No, no se veía así. La tía nos trae otra pinza. ¿Se apurada Carmen? Este es arroz chino. Arroz chino. ¿Qué mal le vamos a echar? Zanahoria. Ah, chile de las tías. Chile verde. ¿Para qué? El arroz chino. No sé cuál es el arroz chino ni el arroz chino. El arroz chino es el que hacen en China. El que cocina un chino es arroz chino. El arroz chino va a ser para China. El arroz chino va a ser arroz chino. Este es el arroz salvadoreño. Espérame. Vamos a ver si sí o no. Si. ¿Te confías, amiga? Si. Si le gusta la leche. Mira cómo va a pedir. Está rica. Está rica. Está rica. A ver, espérale. Está rica. Fuera, qué norte. Qué ventajas, qué ventajas. Está rica. Buena, buena, buena. Mi minuto. Yo tengo que comprarla. Ya me ha marcado. Ey, no me voy a comer mi minuto. Que de verdad, la voy a comer. Así lo vio. Así lo vio. Lo voy a traer. Está bueno, mi amor. Y esto que... Ah, mira. Marquito, venga para acá, por favor. ¿Cómo estás, mija? ¿Tu hermano chinga? Allá está, qué chinga. Normita. Normita. Yo venía contándole a ellos todos. ¿Desde cuándo lo sigues? Ah. Créanme o no, yo lo sigo desde que empezaron los videos. Porque como, a pesar de ser mexicano, cuando él te ponía los videos de las casas, de las calles y todo eso, llega el recuerdo de uno. Y de ahí empezaron después los videos de Nayeli, con Wilfa y todo eso, lo de la chinguita, el cabrito, todos los videos de Pablo. Cabrito. Y de ahí, créanme, yo llego a la casa y lo primero que es a ver todos los carreros. La mayoría sabe porque se los han mandado. Sí, mira lo que estoy viendo. Ah, a mí una de qué. Y le estoy diciendo, mira lo que estoy viendo. El de este estuvo padre. Y yo le digo. El de las abejas. Ah, sí. Ahí vea. Ahí vea. Te anima, lo llevamos. Son guerreros, yo lo pongo. Son guerreros, son guerreros. Hacen guerreros. Vámonos. Si les digo, vamos, vamos. Digámoslo. Ah. Son de arranque. Son de arranque. Vamos. Todos. Esos cuatro son de arranque. Ah, cree que me envía un video a veces cuando está viendo y leo yo, gordo, ahorita no le digo. Ah, mi niña, miña te amo tan lo mismo. Miña quedamos, él estaba en vivo en el TikTok. Ah. Y estaba en su personaje. Y le digo, mira mamá, le voy a decir, le voy a mandar al diablo este. Le digo, hola. Marcos de Algarillo, gordo. Y mi niña se estaba muriendo de la risa. Por eso tení que mandarle un saludo. Que ella los ama. Ella ahorita, por eso le dije, Luis. Luis. Papi, venga. Toma video, papá. Oh, sí, sí, espérate. Y para eso te traje. El amor. El amor es el amor. Él se lo llevaron desde niño de aquí, de El Salvador para Estados Unidos. Este es un vato, es un amor. Regala amor. Está soltero. Está soltero. Sí, él no es casado. Aquí no eres casado. Aquí no. Chile a la peña. Chile verde. El dui dice soltero. Uno o dos. No pica nada. Eso no quiere decir que no. Mi dui dice soltero. Ya la van a conocer porque para la próxima vez vengo con tu alma. Y la próxima vez, si algo pasa aquí la va a venir a rotar el perro. Esta era la más grande. Ah, pero es que era... No, hija, la regamos aquí. En California, padres salvadoreños. Ellos viven con nosotros. Pero la más grande era la otra. Viejo, esta es la que nos hizo comprar hilo. Ah, la mera mera. Acaba de salir. La agarre... El lunes pasado la agarre. Es cierto. O sea que nosotros la pudimos haber comprado hilo. Ah, muy cara. Ciento... Como ciento dólares. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? No, pero no sé. Permítame, Marquito. Quiero ver... Quiero ver... Es la misma. Sí, es la que trae para ponerle... Y no en la tienda. Era pues la de... Es que yo pensé que tenía que haber sido bordada la parte de atrás o algo. Cuando es la mera 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 mera. Como ciento veinte dólares. ¿Te gusta? Original. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ah, pues es suya. No, no, no. Y firmada, dile. Y firmada. Y firmada. Pero te la vas a firmar vos. No, un autógrafo tuyo. Es la chifurnia. Banca izquierda o banca derecha? Pero Marcos, antes de nada, ¿verdad? A ver. Queremos aclarar algo, fíjese. Por aquí lo estaba... Pero es cocinando o el Salvador 4K? Es 4K pero mini cocinando en este momento. Mini, mini. Vamos a calentar motores. Vaya. Por aquí Marcos va... Mini cocinando va. Ajá. Marcos, al paredón por favor. Ahí, ahí. Y vamos a llamar a la siguiente persona. ¿Quién será? Que tenemos que aclarar algo aquí con Marcos. Al diablo. Que pase, por favor, la desgraciada de la Nayeli. Ajá. Ay, no. Si ya me la sentenció ayer. Ajá. Vaya. Con el TikTok. Aquí queremos aclarar algo, Marcos. Ajá. Dice la Nayeli de que a usted ella no le cae bien. Al contrario. Ajá. Todo lo que diga será ocupado en su... Los comentarios que le he hecho a usted personal. Al contrario. Pero a veces Nayeli cree que es más grande que el canal. Y no. No, tampoco. No, yo sé que a lo mejor tú, pero eso se demuestra. Como suscriptor te lo digo. La actitud, dice usted, ¿verdad? Ajá. Ajá. No, me refiero a que no era necesario tatuármelo, pues, porque ella estaba aquí. Yo lo que le mandé, un comentario que le mandé a él, cuando se fueron los que se han salido, que hoy van a venir muchos de los que han salido de hoy en usted. Ajá. 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 el aniversario fue el aniversario de que estaba así estaba estaba así calladita estaba mal estaba casi como está ahorita no mal es que nadie le no escúchame no lo sabemos lo que tiene adentro de ella lo que tiene adentro de jonathan nadie sabe esa es la imagen que das por eso nadie sabe pero él cuando me ve callado a usted y es lo primero que dice empezar a atacar todos están cotorreando y tu mamá ya sentada así y todos riendos y tomas y así me la mayela algo así algo así no algo así así te vea exacto si te ves la única la única vez yo pienso que en los últimos 34 años que no he visto el el programa es desde el viernes porque no tienen youtube y en el celular no he podido estar viendo pero es la primera vez que me no sin estar viendo todos los shows de todos los canales estar incluso cuando va de vacación a otro país crucero los he estado viendo aquí ando en un tour en un crucero y viendo los vídeos deje de pagar televisión yo tengo sólo las aplicaciones de todo eso pero ya para qué pago si me pierdo para qué quiero ver novelas y tengo el drama de aquí para qué quiere ver películas de amor si aquí tiene amor para que todavía hay amor con el zapito aquí está prohibido tener que se enamoren de uno al otro que se enamoren de uno al otro muy diferente a vamos y ya ahí se acabó y vengan a seguir y eso no está prohibido así que es que el amor de nosotros sólo existe los domingos en la noche y los lunes de ahí ya no existe por eso por el chiquito es el amor pero desde el martes para el para el domingo no existe el amor para nosotros solterita verdad sí soltera ahorita estoy soltera me ponen a amasarme a cualquiera no porque la mía es niña y ya no está chiquita tiene una por la chiquita por la chiquita nadie oye le he cuidado tantos años desde méxico pasar frontera para venir a perder vaya entonces Nayeli no al contrario para mí eres una de las estrellas aquí ojalá tú te lo entiendas tú te lo entiendas y que actives este canal esta renovación yo le dije a mí me encantó las nuevas muchachas que vinieron un subió esto y como suscriptor le digo yo cuando se fueron los demás que empezaron a salirse yo decía wow a dónde va a ir el canal hoy ya se perdió esto vinieron estas chiquillas y subieron rompieron y nos tienen ahora tienen más suscriptores aunque no lo crean